El hombre del camino oscuro, leyenda de Oaxaca. Existen muchas historias que hablan acerca de caminos extraños, de personas que nunca regresan a su punto de origen y que desaparecen para siempre, como si se los hubiera tragado la tierra. De hecho, sobre estos relatos existen lugares famosos por el misterio que encierran. En Oaxaca, por ejemplo, se habla mucho de un camino que lleva a un rancho llamado el Zanate, en la población de Nopala. Dicho camino, dicen, para ser construido costó mucho trabajo, pues los ingenieros y albañiles tuvieron varios problemas para terminar la obra, debido a que en su construcción hubo accidentes, mal tiempo y derrumbe de materiales, hasta que por fin terminaron el trabajo. Sin embargo, aseguran que en este camino hay muchos misterios aún, tanto para los peatones como para los que conducen, y esta leyenda que habla acerca de la hacienda del Zanate, pues a pesar de ser un lugar próspero con tierras fértiles y de mucho ganado, tanto porcino como vacuno, en sus alrededores es en donde ocurren incidentes extraños. Pero comencemos pues a contar dicha historia, de el Zanate. Muchas personas han sido dueñas del lugar, en aquel entonces la habitaban tres hermanos, Juan el Mayor, Pablo y Martín el Menor. Su capataz en ese tiempo era Don Lucho, y era muy querido por Martín, pues era un hombre bueno y con carácter. Por eso mismo, Martín lo seguía mucho, y aprendía todo lo posible de él. Fue del mismo Lucho que Martín escuchó aquella historia de que los peones solían hablar casi en secreto y temerosos. Se hablaba de dos peones que por cortar camino, habían desaparecido sin jamás regresar ni a su casa, ni al trabajo. A Martín en vez de causarle miedo a aquellas desapariciones, le provocó curiosidad, y por eso mismo cuando se desocupó un tractor, y había que llevarlo al mecánico, él mismo se ofreció, sin dudar, a realizar la tarea. Ya de regreso, como a eso de las siete de la noche, cruzó solo aquel famoso lugar, que aquel de primera impresión le dio mucha tranquilidad, pues aún sentía una tarde cálida, y el viento que le soplaba en el rostro, era ligero y tranquilo. Por eso mismo su caminar era lento, pero media hora más tarde, aquel trecho se ennegreció como la boca del lobo, o un interminable túnel oscuro, y la temperatura comenzó a descender, y por primera vez Martín sintió que algo siniestro podía ocurrirle. Sin embargo, a lo lejos pudo divisar a un hombre que caminaba despacio, y parecía más tranquilo que el propio Martín, por eso mismo quiso alcanzarlo, hacerle compañía, y ahuyentar al miedo platicando. Primero le hizo señas para que lo esperara, y luego, al alcanzarlo, le trató de hacer conversación sobre el cambio drástico de temperatura, a lo que el hombre ni siquiera puso atención. Sin embargo, se podía notar que era un hombre elegante, con su impecable camisa oscura, y su sombrero de ala ancha. Ante la indiferencia, Martín solo caminó en silencio ese trecho, el cual le pareció interminable, y fue en el área empedrada donde el joven se asombró, pues ante sus ojos, su acompañante misterioso, comenzó a bailar muy extraño, como un ave de rapiña, mientras Martín trataba de aparentar seriedad. Entonces aquel desconocido por primera vez le dirigió la palabra preguntándole, ¿te espantaste? A lo que Martín, con su joven corazón que le latía a mil por hora, trató de no evidenciar su temor. Siguieron caminando, y este hombre le inspiraba cada vez más miedo. De pronto, de los brazos de este raro individuo, le comenzó a salir un plumaje negro, y espeso. Sus piernas se transformaron en una correosa, y cartilaginosa piel, parecida a la de un chivo, mientras que su cabeza y su cuerpo, se habían transformado en una gallina enorme, del tamaño de un hombre, que miraban con ojos fieros a Martín. Fue entonces que el joven recordó que en su mochila, traía un filoso cuchillo, y esperó a que se le acercara a aquella extraña combinación de animal, para poderlo herir, pero cada vez que lo intentaba, el animal se reía con una voz chillona y muy desagradable, y se movía de forma muy veloz. Después de un rato de lucha, Martín cayó muy cansado, y el animal con su voz chillona, le aseguró que era mucho más poderoso que él, y que pertenecía a la oscuridad, además que jamás volvería a su casa, y continuaba riéndose. En un momento el monstruo le dio la espalda, y Martín aprovechó, se levantó corriendo, y con todas sus fuerzas que le podían dar las piernas de un joven de 18 años, se arrancó a toda velocidad, sin mirar atrás, mientras todavía escuchaba la voz desagradable de ese animal, que parecía chiflarle y gritarle, ¡No te vas a escapar! Mientras el viento frío resoplaba en su rostro, bajando por una vereda y otra más, dándose cuenta que se encontraba en un cerro, y observaba muy a lo lejos su hacienda alumbrada, como una luciérnaga en medio de la oscuridad y del frío. Los últimos pasos los bajó corriendo, tropezando entre plantas espinosas y sus propios pies, con sus piernas cansadas que ahora parecían de hilacho de tanto y tanto correr, y del miedo del que ahora ya lejos se hacía consciente. Cuando ya estuvo muy cerca, el muchacho se sostuvo del muro de piedra de su hacienda, para poder controlar su respiración, y al abrir el portón de madera, estaban Don Lucho y sus hermanos, estos con gabanes de lana y sombreros, ordenando a los trabajadores que lo buscaran para regresarlo a la hacienda como diera lugar. Al verlo, Don Lucho corrió a abrazarlo, mientras que Juan, su hermano mayor, lo refrendió con grandes gritos de enojo. ¿Dónde carajo se metiste después de entregar el tractor, Martín? Ya iba a movilizar a todos los hombres para traerte con bien. A lo que el joven, todavía pálido, y con los ojos llenos de asombro, les narró a sus dos hermanos y a Don Lucho lo ocurrido. Después de que el joven platicara todo, Don Lucho, tras un largo suspiro, le dijo, ¡Tienes suerte, hijo! ¡Los demás nunca han regresado! Por eso, esta anécdota se le cuenta a todo el fuereño que quiera pasar solo caminando por aquel tramo, que en apariencia es tranquilo, pues aunque ha pasado el tiempo, siguen ocurriendo incidentes extraños, donde desaparece la gente, y extrañamente se habla de un hombre vestido de negro de aspecto elegante. El Fantasma del Teatro Leyenda de Zacatecas La estampa típicamente pueblerina se halla en Jerez, un bonito pueblo de música, fiesta y poesía. Aquí nació el autor del poema Suave Patria, Ramón López Velarde, y es en este sitio donde se hacen las mejores arracadas locales. Tiene lo que precisamente pensamos que un bonito pueblo mexicano debe tener. Por ello, quien lo visita por primera ocasión, debe comenzar por disfrutar de su encantadora plaza, de sus jardines con kiosco, de sus románticos panteones, y de su teatro embrujado. De este último cuentan que los vigilantes del Teatro Hinojosa encontraron a un menor de edad que jugueteaba en el tercer piso. Cuando reportaron lo acontecido a los empleados administrativos, estos lo buscaron para evitar algún accidente mortal, pero sucedió que después de recorrer los pasillos, no de uno, sino de varios niveles, no se pudo localizar al menor. Lo anterior no hubiera tenido mayor repercusión o trascendencia, si no es que se hubiera repetido el incidente, el cual movilizó a todo el personal en la búsqueda de ese pequeño, que nuevamente se le alcanzó a ver en la parte alta y en los palcos. En esta, como en otras ocasiones, no se la encontró por ningún lado. Este incidente vino a causar conmoción y preocupación, incluso miedo en el personal del teatro. Uno de esos días en que acudieron numerosas personas a presenciar los eventos programados, un grupo de menores de edad se daba a la tarea de corretear y gritar por los semioscuros pasillos. Los pequeños que subían y bajaban atropelladamente las escaleras, brincaban de una butaca a otra y de plano se daban a la travesura. De pronto, se dejó de escuchar la gritería de los jovencitos. Estos muy callados regresaron a sus asientos junto a sus padres. Su actitud llamó la atención, pues se mostraban alterados, como asustados. Uno de ellos no aguantó el llanto y confesó a sus padres que habían visto el fantasma de un niño que le seguía como tratando de decirles algo. Esto obligó a que las autoridades comenzaran a escarbar en la historia del recinto para encontrar una explicación. Se supo que cuando el teatro era utilizado como cine mudo, un niño se cayó desde la galería perdiendo la vida al estrellarse sobre el piso de la sala principal. Su cuerpecito fue encontrado mucho tiempo después de haber ocurrido la desgracia, ya que nadie se había dado cuenta. Desde entonces se cree que el pequeño fantasma, cada vez que corre junto a los niños, no es para asustarles, sino para acompañarles en sus juegos, como si intentara hablarles para advertirles del peligro que se corre al acercarse a los inseguros barandales de cada nivel. Este pequeño también ha sido visto por adultos. Estos, cuando se enteran de que es uno de los fantasmas que ahí se aparece, jamás se atreven a recorrer los lugares más oscuros. Y es que al parecer, el ánima del menor no es la única que deambula por el teatro. Se han reportado apariciones de personas con vestimentas fuera de época, que lo mismo andan por los pasillos y baños que por los camerinos, especialmente donde se encuentra un pozo en la parte baja del foro. La gente de Jerez a menudo se pregunta, ¿serán los fantasmas de los ingenieros que cayeron del techo cuando se construía el teatro? ¿O de los rebeldes o militares que fallecieron en una balacera? ¿O de aquellos que perdieron la vida cuando era una cantina? De modo que si se investiga en la historia de este recinto, y si a esto se le sumara todo lo que cuenta la gente, probablemente sobre el teatro Hinojosa, habría más de una veintena de leyendas. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Mysterio. Las momias de Guanajuato Guanajuato es una ciudad con muchos atractivos para el viajero, por su fisonomía que es única, por su historia que es maravillosa, por su abolengo cultural que la coloca en un sitio de privilegio en el país, y más allá de sus fronteras. Por sus manifestaciones artísticas a través de su teatro universitario, su orquesta sinfónica y su estudiantina. Pero las cosas extrañas siempre serán motivo de singular atracción. La gran mayoría de turistas, los que por primera vez vienen a Guanajuato, han recibido de los anteriores, de manera especial, dos recomendaciones, el callejón del beso, y que vean las momias de Guanajuato. La momificación se debe, sin que sea esta una opinión científica, a la ventilación especial, es decir, a la altura más bien que al terreno, pues lo mismo ocurre en las gavetas que en el suelo. Con toda seguridad que el fenómeno tiene lugar desde que fueron exhumados del Panteón Municipal, al término del tiempo reglamentario, los primeros cuerpos. Ese término es de cinco años, pero la momificación debe consumarse antes. El dato de mayor importancia para esta población, es la circunstancia de la gran mortandad que hubo, y porque varios de los cuerpos, por temor a que se propagara más la peste, eran inhumados, casi enseguida de que se declaraban sin vida. Así sucedía que en algunos casos, se les sepultaba cuando en realidad todavía no expiraban. De modo que al volver de aquel estado cataléptico, ya en la tumba, fallecían finalmente por desesperación, por angustia, o por asfixia. De ahí esa mueca de dolor que hay en algunas momias. Esto fue cuando la peste del cólera Morbus, se registró en nuestro país, y más específicamente en esa región, allá por 1833, cuando aún no existía el Panteón actual. Tal era la cantidad de fallecidos, que fue necesario abrir panteones complementarios, en las compañías San Francisco, San Diego, Santa Belén, San Roque, San Sebastián. Esta última es una de las más antiguas. A partir de 1861, fecha en que se inauguró el Panteón Municipal, siendo gobernador del estado el general Francisco Pacheco, datan las primeras momificaciones. El primer cadáver momificado que se exhibió, correspondió al doctor francés Remigio Leroy, en 1965, el cual aún existe. Desde hace muchos años, las momias exhiben al público, en una cripta que se halla justamente debajo del lugar, donde se registra este hecho curioso. En una galería que hay al fondo, se ofrece el macabro espectáculo, formando las momias una doble fila, como de 15 metros de fondo. Todo el que llega a Guanajuato, escucha leyendas sobre que las momias se mueven, sueltan gemidos, cambian de lugar, algo que no ha sido comprobado, pero que al verle su aspecto y saber su historia, que acabamos de relatar, si entra el miedo de pensar que sus almas, aún no han encontrado el descanso eterno. Las momias de Guanajuato Guanajuato es una ciudad con muchos atractivos para el viajero, por su fisonomía que es única, por su historia que es maravillosa, por su abolengo cultural que la coloca en un sitio de privilegio en el país, y más allá de sus fronteras. Por sus manifestaciones artísticas a través de su teatro universitario, su orquesta sinfónica y su estudiantina. Pero las cosas extrañas siempre serán motivo de singular atracción. La gran mayoría de turistas, los que por primera vez vienen a Guanajuato, han recibido de los anteriores, de manera especial, dos recomendaciones, el callejón del beso y que vean las momias de Guanajuato. La momificación se debe, sin que sea ésta una opinión científica, a la ventilación especial, es decir, a la altura más bien que al terreno, pues lo mismo ocurre en las gavetas que en el suelo. Con toda seguridad que el fenómeno tiene lugar desde que fueron exhumados del panteón municipal, al término del tiempo reglamentario, los primeros cuerpos. Ese término es de 5 años, pero la momificación debe consumarse antes. El dato de mayor importancia para esta población es la circunstancia de la gran mortandad que hubo y porque varios de los cuerpos, por temor a que se propagara más la peste, eran inhumados casi enseguida de que se declaraban sin vida. Así sucedía que en algunos casos, se les sepultaba cuando en realidad todavía no expiraban, de modo que al volver de aquel estado cataléptico, ya en la tumba, fallecían finalmente por desesperación, por angustia o por asfixia. De ahí esa mueca de dolor que hay en algunas momias. Esto fue cuando la peste del cólera Morbus se registró en nuestro país, y más específicamente en esa región, allá por 1833, cuando aún no existía el panteón actual. Tal era la cantidad de fallecidos que fue necesario abrir panteones complementarios en las compañías San Francisco, San Diego, Santa Belén, San Roque, San Sebastián. Esta última es una de las más antiguas. A partir de 1861, fecha en que se inauguró el panteón municipal, siendo gobernador del estado el general Francisco Pacheco, datan las primeras momificaciones. El primer cadáver momificado que se exhibió, correspondió al doctor francés Remigio Leroy, en 1965, el cual aún existe. Desde hace muchos años, las momias exhiben al público en una cripta que se halla justamente debajo del lugar, donde se registra este hecho curioso. En una galería que hay al fondo, se ofrece el macabro espectáculo, formando las momias una doble fila, como de 15 metros de fondo. Todo el que llega a Guanajuato, escucha leyendas sobre que las momias se mueven, sueltan gemidos, cambian de lugar, algo que no ha sido comprobado, pero que al verle su aspecto y saber su historia, que acabamos de relatar, si entra el miedo de pensar que sus almas, aún no han encontrado el descanso eterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!